Si es ahora, no será después. Si no ha de ser después, ha de ser ahora. Y si no es ahora, tarde o temprano será. Todo consiste en hallarse prevenido para cuando venga. Si nadie sabe nada de aquello que deja atrás, ¿qué importancia tiene que lo deje antes de ahora? Que sea lo que tenga que ser. ¿Aló? ¿Hay alguien? ¡Héctor! Ah, sí, perdón. Creo que hoy no es mi mejor día. Quizás tampoco fue mi mejor noche. ¿Sabes qué? No. Está bien, pero preferí verte otro día. Mira, Karina, que... Perdón, que me llamo Elena. Ah, Elena, eso. Quedamos en que te llamo, ¿vale? Tengo tus datos, o mejor se los pido a mi secretaria. Aunque si los pierdes, supongo que te da igual. ¿Cómo? ¿Qué? Me parece la mejor portada, pero de aquí... ¡Ey! Hola, guapa. ¿Qué tal? Unos llegan tarde, otros se van tarde. ¿Ya te vas? Sí, me he quedado para saludarte, pero me están esperando, me marcho. Vale. Eh, nos vemos al cine. Venga, venga. Adiós. Chao. Adiós. ¿Qué te pasa? Te ves revolucionado. Vengo como una moto. Acabo de hacer el casting de teatro de ese con Héctor y el tío yo creo que ni se ha dado cuenta de que he ido. De verdad, este mundillo está lleno de impresentables y empiezo a estar harta. Creo que le han partado un rayo al tío este día. No te quejes, ¿no? Por lo menos tienes un trabajo para ir tirándose. Además, te las hablas, quién sabe, a lo mejor hasta popularidad. Bueno, jugar con las ilusiones de la gente es un trabajo enriquecedor. ¿Es verdad que crees que me siento satisfecha, Andrés? Oye, perdona. No me hagas mucho caso. De hecho, tú eres lo mejor que me ha pasado últimamente. Ya ves, que no se iba a decir a ti y a mí que después de tanto tiempo íbamos a acabar entallados. Lo que no entiendo es cómo no me he dado cuenta antes de que estés con la jovenera. Eh, eh, eh. A mí, mientras que no me devores con una amante religiosa, vien. Oh, bueno. Tengo que ir. Ahora. Mi futuro mal que me pese pasa por mi trabajo. Yo se empiezo en media hora. ¿Me das tus patatas? No tengo tiempo en el plazo, ¿me? Adiós. Siempre corriendo. Pero bueno, tú quieres llegar a mayor o morir en el intento. ¿Y a ti qué te importa, Deme? Mientras haga lo que quieras, ¿qué hagas? Uy, qué buen rollito. Anda, vas a cambiarte que salimos en antena. Elena, recuérdalo de siempre. Intenta enrollarte lo máximo posible. Señor Basilio, ¿quiere hacerlo usted por mí? Bueno, parece que no lo has entendido. Vamos, tres segundos y estamos en el aire. Tres, dos, uno, dentro. Buenas tardes. De nuevo está aquí Sibila, para ayudaros a ganarle la partida al futuro y anticiparos a él. Y para ganar tiempo al tiempo vamos a pasar rápidamente a la primera llamada. Hola, ¿con quién hablo? Hola, me llamo Jorge. Hola, Jorge. ¿Y sobre qué quieres que te oriente? De amor y desamor. Muy bien. Vamos a ver. Ay, veo el amor con una chica que no te corresponde. Pues sí, de hecho hay más desamor que amor. Hay otro hombre en su vida. Está casada, ¿no? Pues no. Uy, no. Espera. Ese hombre está a punto de aparecer. Pero veo una posibilidad si te anticipas tú, porque no se lo has dicho, ¿no? Aún no. Claro, aquí lo veo. Pues ya sabes, si quieres triunfar, lánzate. Es más, si te lanzas, triunfarás. ¿Seguro? Por supuesto, lo veo clarísimo en tus cartas. Pero recuerda, el futuro está ahí. Elena. Hola, cariño. Hola. Soy Melisa, la pitonisa. Supongo que me conoces, ¿no? Claro, ¿quién no conoce a Melisa, la pitonisa? Perdona que sea tan directa, pero... ¿Tú te consideras una persona honesta? Perdón, me he perdido algo. Hay que reconocer que eres buena actrice. Pero esto no es la farándula. Personas como tú sois las que desprestigiáis esta profesión. ¿Os pensáis que el arte puede sustituir al don de la evidencia? No, no, no. La imaginación a la visión. La interpretación a la iluminación. Lo único que hacéis es abusar de la gente, de la buena fe de la gente y de los necesitados. Vendéis agua al sediento, sin decirle que es salada. Pero te voy a decir una cosa. Ten mucho cuidado con lo que imagines. Porque puede llegar a realizarse. Y a lo mejor no es tan bonito como aquello de chico se declara chica. Esto no es un juego. Y tú estás jugando con fuego. Aún tenemos tiempo para una última llamada. Hola, ¿tu nombre? Hola, Sibila. Soy Danare. Te llamé hace un par de días. La vendedora de enciclopedias, ¿recordás? Claro que sí, Danare. ¿Has vendido ya alguna enciclopedia? Bueno, la verdad es que debería felicitarte por tu trabajo. Pero no me quedan muchas ganas. ¿A qué te refieres? Mira, ya sé que me dijiste que tenía posibilidades de prosperar en mi trabajo. Pero que te hubiese cuidado con mis compañeros, que alguno estaba luchando por conseguir el ascenso que me merecía. Sí, ¿y? Pues que no te hice caso. Y tenías razón. En realidad te quedaste corta. No solo no he conseguido ningún ascenso, sino que me han hecho una jugada y me he quedado en la puta calle. Danare, lo siento, de veras. Me hubiese gustado poderte avisar de esta posibilidad. Pero es que... no sé cómo decírtelo. No importa. Sos un genio. Pero nosotras no sabemos apreciarlo. Perdona, Danare. Me gustaría seguir hablando contigo, pero... Estamos fuera de tiempo. Corta ya, que estamos en publicidad, que nos hemos pasado del tiempo. Oye, Nesta está guapísima. ¿Dónde es? Elena. ¿Estás bien? No tienes buena cara, ¿eh? Tendrás razón, mamá, en eso de que no duermes bien. La verdad es que no estoy durmiendo muy bien estos días. ¿Pasa algo que yo no sepa? Mira, el otro día vino al estudio Melisa, la pitonisa, ¿sabes? Me pilló a solas y me acusó de impostora. Me vino a decir que tuviera mucho cuidado con mis predicciones. Me metió el miedo en el cuerpo. Y no sé... Hice una predicción que resulta que se cumplió. Y encima no pude ayudar a aquella mujer. Pero tía, no te rayes. Tú sabes que todo eso es una farsa. Además, aunque solo fuera por probabilidades, supongo que alguna tendrías que acertar, digo yo. Ya. Aún así me da miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puede! Gracias por ver el video. 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 Héctor H., el famoso director de cine y teatro, ha sido dado por desaparecido hoy mientras realizaba una excursión de montaña con unos amigos. Se teme por su vida, ya que en el momento de su desaparición estaban inmersos bajo una tormenta con fuerte aparato eléctrico. ¿Qué tipo de gente vas a entrar aquí a tu bar, tío? No me puedo tomar una copa tranquilo. Esta era la pitonisa, la bruja, la civila. ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.